Lo que pasa es que una cosa es jugar con Colón, que es un equipo sin ritmo, muy, muy quieto, y otra cosa es jugar con River, con la dinámica que tiene, y aparte ahora vuelven todo, Vargas, Solari, creo que va a jugar de 8 JJ López, se vuelven todo. Va a jugar Beto, va Beto Alonso. Ahora vuelven todo, como siempre. Entonces, y Arroch, de River, ¿qué tenés entonces? ¿Vuelve Barco? ¿Puede pasar cualquier cosa? Mirá, Gustavo, en la práctica que terminó hace un ratito, Gallardo no lo paró al equipo. Todavía no empezó a ensayar pensando en el partido contra Independiente. Pero vamos a ver, yo creo que es difícil que continúen como titulares David Martínez y Elías Gómez por las flojas actuaciones de los últimos partidos. Entonces, si no llega a jugar Elías Gómez, está la chance de que Milton Casco cambie de punta, regrese a su posición de lateral izquierdo, y ahí tendría que poner ángulo lateral por la derecha. Las alternativas que tiene para ese puesto son muchas. O Andrés Herrera, que viene relegado en el último tiempo, o Mamana, o Pablo Díaz. Si vos me preguntás, yo creo que Maidara tiene chance de regresar el domingo a la Avellaneda, pero la realidad es que por ahora son todas especulaciones. A mí alguien importante me dijo, por ahora, el único seguro es Casco. Después, Marcelo puede llegar a hacer cualquier cosa con la última línea, porque hay rendimientos individuales bajos. Más allá de que el propio técnico de River dijo después de la derrota contra Sarmiento, que él no suele ver a las líneas del equipo divididas, sino que lo analiza como un conjunto. Eso es cierto, pero River hoy tiene un problema, que está inestable y regular como estructura colectiva, pero que además de eso tiene rendimientos individuales que son flojos y que no están a la altura. En ese marco puede llegar a ocurrir cualquier cosa en el fondo. Y arriba, lo que tiene que resolver es que si lo vuelve a poner a barco de entrada, recordemos que Barco, contra Lucidio y Mar del Plata, fue titular y con Sarmiento no pudo jugar por una lesión muscular. Leve, cierto, ya la dejó atrás, pero es un jugador que podría estar de entrada, me parece a mí, contra Independiente. Y en ese caso, habrá que ver si saca a un mediocrista Mixon, como podría ser, o para vecinos o aliendo, yo lo veo difícil, o si sale Borja. O sea, a mí me parece que habrá que ver si lo mantiene el colombiano de entrada. No sé qué idea tienen ustedes, Gustavo. Para mí lo ha sacado Borja, Gustavo. ¿Sí? Sí, para mí sí. Para tener más movilidad. Para mí no puede salir para la vecina. ¿Qué pasó con el baile del colibrí, entonces? Ya está. Empezó muy bien. Duró un ratito nada más el baile del colibrí. No, no, pero yo no digo que no va a rendir. Yo vi la previa de los programas, estaban todos con el baile del colibrí, la señora, el nene, el nieto, el abuelo. Para mí tiene tres jugadores. Ya está. No, yo no estoy en contra de Gustavo. No, hay que esperar. Para mí es Pablo Díaz, Maidana y Casco seguro. Pablo Díaz, Maidana... Cuatro, Pablo Díaz. Ah, Pablo Díaz de cuatro. Pablo Díaz, Maidana, un central que puede ser Martínez y Casco. Y en el medio Pérez... Martínez no creo. Enzo Pérez... Martínez está abajo. Enzo Pérez, Paladicino, Aliendro... Aliendro. Barco. A De la Cruz lo jubilaron. De la Cruz, Barco. Lo jubilaron a De la Cruz. ¿No lo jubilaron a De la Cruz también? Es que, Gustavo, vos fijate de los mediocampistas de River, los niveles son muy parejos porque ninguno se da en el puesto. Fijate que Aliendro y Paladicino, que hasta la fecha anterior decíamos que hoy eran poco menos que indiscutidos. Y la verdad es que hoy yo no me animo a decir que... Los Paladicino no jugó tan mal, igual, Gus. Solo una fija. ¿Cómo cuesta reemplazar a Fernández, eh? Tampoco jugó tan bien. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo va a costar? Con Enzo Pérez, Paladicino, Aliendro, Barco y De la Cruz con Beltrán adelante. ¿No es ofensivo igual? Sí. A ver, sí. A ver, el espíritu de River, por más que ponga un solo delantero, claro que es el de ser un equipo ofensivo. Lo que digo es que tal vez modifique el esquema teniendo en cuenta que no han defuncionado contra Antasalmiento y que además, este es el problema que tiene. En este caso es un buen problema, que tiene muchas alternativas. El tema es que ninguno se pone como para decir, esto es titular seguro, porque dejó un interrogante interno en la caída contra Antasalmiento. River involucionó contra el equipo de Juventus, un paso atrás, y ahora tiene la contra de que estaba contra el Espada y la Pared. Entre el Espada y la Pared. ¿Sabes por qué? Porque el margen de error que le ha quedado es muy poco ya para la pelea de campeonato. Fíjate que está a 10 puntos de Atlético de Tucumán, el lugar que busca, pero quedan 16 fechas, y si vos querés salir campeón con este lujo de la tabla, para mí tenés que ganar mínimo entre 10 y 11 partidos, Gustavo. Yo creo que fueron injustos con los que están trabajando hace mucho. A mí no me gustaría que venga alguien mañana y me saquen por uno nuevo que llegó recién, porque es nuevo, ¿viste? Porque el nuevo sigue, la escoba nueva siempre va re bien. Obvio. Entonces, che, vino, ah, vino este, mirá el colibri, mirá el baile que hace, mirá el taco que hizo aliento contra Barraca Central, mirá cómo tira el centro Gómez, y lo mandaron a Casco, lo mandaron al banco a Casco, que ganó Madrid, un poquito de respeto. En Troi en cinco minutos hizo un gol y metió dos pases de gol, y eso generó también, ¿no? Ah, el baile del colibri. El baile del colibri. Tampo cualquiera, viene aliento de Intuyangó y me sacan. Bueno, pero también es una característica de Gallardo que le hemos elogiado, esto de no casarse con nadie. Sí, no, pero pará, pero pará. Tampoco es bueno tener comprado el puesto, Gustavo, porque si no, 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 no. Y me parece que pasó eso con Pueblo Díaz y con David Martínez, que creo que en algún momento se sintieron cómodos, que no había competencia para ellos, y después de eso bajaron mal, me entienden mal, el que juega mal tiene que salir, yo nunca lo vi jugar a De La Cruz mal. Vos decís que no bajó el nivel, yo creo que lo bajó, ¿eh? Un poco lo bajó. River lo bajó. Pero no fue de los peores rendimientos, fue bajar rendimientos como Martínez. El acusó un jugador que va a ir a Europa mañana, si lo pones en vidriera. Es un warm-inx, lo rápido. Y de repente a Liendro, porque le dijo que no hay independiente, y fue a River, pasó a ser JJ Lopes. Es bueno igual, Gustavo Liendro. Juega bien, para mí es 100 veces menos que De La Cruz. 100. Lo que pasa es que De La Cruz es un jugador mucho más moderno, mucho más rápido. 100 veces, pero como nuevo, a la gente le gusta el nuevo. Ojo, pueden jugar juntos igual, ¿eh? No hay muchos mediocampistas que pueden jugar a Liendro y De La Cruz juntos. Pueden jugar. Ahí sería injusto con Palavecino. También pueden jugar juntos para mí. Palavecino, De La Cruz y Aliendro. Está bien, y sin delantero juega River. Y jugás con Barco y jugás con... Beltrán. Ah, sin delantero, no se iguale nadie. Pero está bien. Sí, lo puso, ¿eh? El mediocampo que dice Dani lo ha puesto, Gallardo. El tema que tenía también... Se olvidaron de un nombre ustedes. Se olvidaron de Simón. Claro, me olvidé, me olvidé. Tenés razón. Bueno, por eso te digo, las alternativas son muchísimas para armar el equipo Palida Avellaneda. Lo cierto, a ver, la información es que todavía es muy rico. No ha parado el equipo, no ha hecho ensayos hoy. Solamente hubo movimientos por la pelota, de precisión, de búsqueda de precisión en velocidad, pero por ahora no ha parado el equipo. Veremos si mañana en la tarde hay ensayo de fútbol para empezar a palpitar cómo va a formar River en la visita importante que tiene el domingo a las 5 y media de la tarde de la cancha de rojo. Gracias.